Música Y en las fiestas tenemos animales de compañía, tenemos perros, tenemos gatos, hay que tomar ciertas precauciones. La precaución de la tontería de no usar pirotecnia, por favor, somos grandes, somos seres humanos, somos seres vivos, somos seres responsables. Bueno, por lo menos eso debería ser. Y también otras recomendaciones para la fiesta, las fiestas y los animales después de los consejos. Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. Chao Alfie. Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas. Y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Acedan, acedan, en las fiestas me lo dan. Para pasar mejor las fiestas, usted y su mascota, acedan gotas. Acedan, acedan, en las fiestas se lo dan. Consulte con su veterinario. Acedan gotas, otro producto de Laboratorio Holiday. Dicen, hace mucho tiempo, que el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra es el ser humano. Pero además es el inventor de la pirotecnia. Algo para algunos maravilloso, para mí me parece una soberana tontería. Pero tontería en serio, no me importa si es legal o ilegal. La ilegal es peor todavía. Pero la legal también te puede flotar en la mano. También la puede trabajar un chico. Porque son elementos peligrosos que además afectan a los animales. Y cuando afecta la pirotecnia a un animal, el animal de alguna manera, como está el revuelo de la casa, si uno está en la casa, puede escaparse. Entonces, por favor, no te olvides de colocar una chapita identificatoria a tu animal. No le pongas el nombre, porque el que se lo encuentra no le importa si se llama Manchita o Bobby. En realidad ponele, si me pierdo, llame a un celular. Por razones de seguridad, utiliza un celular, que nadie va a detectar dónde vivís. Y punto. Porque si me pierdo, llame. Lo que vos querés es recuperar el perro, no que la gente sepa el nombre o que sepa tu número de teléfono particular por el cual va a conocer tu casa. Como digo, hay páginas en internet donde vos ponés el número de teléfono y sabés a qué domicilio corresponde. Otro tema a tener en cuenta son las comidas. Para tener tranquilo al perro o al gato, todo el mundo debajo de la mesa le da un poquito de viteltoné, un poquito de ensalada rusa, un poquito del pollo, un poquito de esto, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. El perro al otro día termina en una veterinaria de guardia. Tenerlo en cuenta. Al perro le das de comer antes de que todos coman y recomendás que nadie le dé, ni al perro ni al gato, nada, absolutamente nada, porque ese día es un día especial. Hay mucha gente desconocida y decir, un poquito, ¿qué le va a hacer? Un poquito por 20 es una barbaridad. Un poquito por 30 es una guarangada. Cuidado, porque esto es una manera de cuidar la salud de tus animales. ¿Qué actitud debemos adoptar si nos vamos de casa? Si nos vamos de casa y dejamos al perro solo, no lo debemos dejar en un lugar donde haya vidrios o donde haya cosas con las cuales se pueda lastimar. En lo posible, lo vamos a dejar en algún lugar que sea seguro. Que no una terraza que tenga claraboyas, no una terraza que no tenga un perímetro alto que no pueda ser saltado. No lo dejes en un patio abierto si no tiene posibilidad de refugio, porque puede caer una cañita voladora o alguien tirar un cohete para jorobar al perro, sencillamente. Tenerlo en cuenta, porque si se trata de un gato, es al revés. Si vos te quedás o si te vas, el gato asustado va a buscar refugio. ¿Sabes dónde? En un placar. Entonces, hacerlo sencillo. Desagotá una porción de un placar o de un ropero, le abrís la puerta, dejás que el gato se quede allí, identificás que el gato esté allí y nadie pierde al gato. Eso debe ocurrir si te quedás o si te vas. Cuando vuelvas, si te fuiste, vas a seguir encontrando tu gato en esa puerta del placar. Si te pierde el perro y tiene la chapita identificatoria, lo vas a recuperar más fácil. Y si de alguna manera te sirven de algo los consejos, no uses pirotecnia y no le des de comer cosas que verdaderamente le van a hacer daño a tu perro, si lo querés. Después de los consejos, seguimos hablando de las fiestas y los alimentos. Revolución entre los gatos. Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Llegó Acuadent. Basta de mal aliento con Acuadent. Tu perro limpia sus dientes tomando agua. Basta de cepillos. Basta de sufrir. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Fiestas, jolgorio, gente nueva. El perro no está acostumbrado, el gato no está acostumbrado. Entonces debemos tomar las precauciones de él. Si el gato no está acostumbrado, ya te lo dije, lo pones adentro de un placar. Así de simple, cerrás con llave y te guardás la llave. No va a pasar nada. Él va a sentirse a oscuras. Va a quedarse tranquilo y no va a hacer daño a nada. No le dejes a mano o nada que pueda arañar o cosas por el estilo. Pero es una manera de brindarle una cueva. Si el perro no está acostumbrado, insisto, con la sedación y el ensayo previo. Tiene que haber un ensayo previo y tiene que ser tu veterinario de confianza el que te brinde el medicamento que vos decidís y él también aplicar a tu animal. No lo hagas de modo tu propio, no automediques a tu perro porque puede haber efectos paradojales, es decir, inversos a la sedación. Por lo tanto, hay que trabajar previamente dándole una semana antes, en un momento donde yo puedo ver al animal, la cantidad tentativa de la dosis que tu veterinario de confianza ha recomendado, viendo qué efecto le hace, cuánto tarda en hacer efecto, cuánto dura ese efecto. Y entonces lo podremos aplicar con tranquilidad porque si hay un efecto inverso nos puede arruinar la vida. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es no darle nada y si no le das nada no le demuestres que vos estás asustado, porque vos no lo estás. Vos perteneces al mismo género que ha imitado las tormentas, aquello que el hombre le tiene miedo, para festejar. Una cosa muy loca, pero este ser extraño que se llama ser humano es lo que ha conseguido. El perro no lo logra entender, entonces lo podés acariciar pero no lo sobreproteges. Porque si no, evaluará que la cosa es verdaderamente grave, que hay riesgo. Porque si mi lobo alfa actúa de esta manera, yo tengo que actuar en consuelo. No le des excesiva bolilla a su angustia, a sus gemidos. Tratá de acostumbrarlo y de demostrar todo el año, a través de un pequeño entrenamiento, de que si se está con el lobo alfa, todo está bien. Nos vamos a los consejos y seguimos en Pórtese Bien, sea cada día más animal. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones, basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3. Regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior, con Omega 3. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. Chao, Alfie. Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas. Y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Y llegó el momento de, entre pirotecnia y pirotecnia, que usted no va a usar, porque si estamos juntos por algo es, llegó el momento de que usted abra su corazón, abra su casa, para adoptar algunos de los animales que aparecen en pantalla. ¿Iba a comprar? Bueno, adopte, adopte. Es más barato, más sencillo. Algunos de estos animales ya están criados. Por ahí es bueno tener un animal adulto, ya criado, y saber cómo es afectivamente. Llame a los números que aparecen en pantalla. Abra su corazón y abra su casa para cambiar el destino de alguno de estos animales que buscan un hogar que cambie su destino. Han sido abandonados, la peor forma de maltrato, y usted lo puede cambiar, llamando al número que aparece en pantalla, por supuesto, para adoptarlos responsablemente. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación, porque es el mejor, el más completo, y además, flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Si además de mantener peces ornamentales, yo me quiero dedicar a la cría, inexorablemente voy a tener que contar con varios acuarios. Hay algún acuario que va a ser donde voy a mantener los reproductores. Y dependiendo de las especies, siempre va a ser conveniente que las crías estén separadas de los adultos. Ya sea porque la mayor parte de las veces, los adultos se las pueden comer, además porque el cuidado que necesitan y la alimentación que necesitan son diferentes. ¡Revolución entre los gatos! Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. Llegó el momento de la despedida y el momento de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar y también que nos haya seguido en Facebook. Nuestra única página oficial, dr.juanromero. A mí me llama la atención. Digo esto sistemáticamente y alguien justo se mete, me dice, acabo de mirarlo en televisión, dr.juanromero, no se meta en otro lado porque no le puedo contestar. dr.juanromero, nuestra página oficial en Facebook. Y gracias, en serio, y gracias por portarse bien y ser cada día más animado.